Vamos a hablar de libertad de prensa, esa libertad que dicen que en Cuba no existe. Jimmy Sánchez, antes de pretender dar lecciones a Cuba, expliquen al mundo, se dirige a la embajada de Estados Unidos en Cuba, en el día de la libertad de prensa, hace unos días, expliquen al mundo por qué quieren condenar a 15 años a Julian Assange por ejercer su trabajo de periodista o por qué censuran los medios de prensa rusos. Estados Unidos no tiene la menor moral del mundo para hablar del tema, ninguna moral. Y también nos dice, qué extraño, Facebook no me hace esta advertencia cuando la fuente es Televisión Española, que es una corporación estatal española, o ARD, o la Deutsche Welle de Alemania, o la RAI de Italia, o la BBC del Reino Unido. ¿Y cuál es la advertencia que le hace Facebook? Este es un medio controlado por el Estado de Rusia, porque él se quiere informar por un medio ruso. ¡Oh, qué bien! Y por último, ya, para que Lázaro analice esto, bueno, este canto a la libertad de prensa, y libertad de expresión y de información. El Parlamento Europeo elimina las imágenes sobre el genocidio en Gaza y el Sáhara de una exposición fotográfica. Leemos, la Administración del Parlamento Europeo ha eliminado imágenes de una exposición sobre el genocidio en Gaza y el Sáhara Occidental, de la exposición fotográfica Un lugar en el mundo, que busca mostrar la realidad de conflictos internacionales. Juan Teixeira, uno de los fotógrafos, desmiente el argumento que habían dicho en el Parlamento Europeo de que los materiales llegaron tarde, siempre llegan tarde los materiales que no les interesan. Ya nos quitaron algunas fotos de Ucrania sin darnos ningún motivo. Nos dijeron que había imágenes que no se podían mostrar, por lo que tuvimos que reorganizar la exposición y añadir otras que son las que entraron fuera de plazo. Nos quitaron también todos los textos de las imágenes. Había 35 fotos y solo quedaron 8. Esta es la libertad de prensa en la Casa de la Democracia, el Parlamento Europeo. ¿Qué te parece, Lázaro? Hipocresía total y absoluta. Es una prueba más de cuánto engañan a la opinión pública, de cuánto mienten a la opinión pública, de cuánta falta de respeto para las personas que desean conocer otra realidad, otra versión, otra opinión. Hablan de libertad, pero ¿dónde está? O sea, cuando se trata de exponer las miserias de los politiqueros que defienden y amparan el genocidio en Gaza y contra el pueblo palestino, pues, ¡qué va! Esto no puede salir a la opinión pública. No, 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 qué va. Esto, hay que mantener esa narrativa. Y de Ucrania igual. No, Ucrania lo mismo. No se pueden poner las fotos. No, no se puede poner. Y el que quiera informarse por medios alternativos a los oficiales, o qué decir, medios oficiales... Son oficialistas. Oficialistas, todos los medios, sean privados o públicos, son oficialistas de la Unión Europea y de la OTAN. Exactamente. Ah, no, no, pero eso hay que prohibirlo. Entonces, ¿de qué libertad estamos hablando? Cuando la gente también en Cuba... No, que libertad, libertad. ¿De cuál libertad me están hablando? La libertad en esa casa del Parlamento Europeo donde hay una propaganda pornográfica, vamos a decir, del presidente Zelensky de Ucrania en todos, en toda la entrada hay unas fotos gigantes del presidente de Ucrania, una propaganda antirrusa brutal. Un presidente títere de Estados Unidos. Y de la Unión Europea y de la OTAN. Y, por supuesto, de todo lo que han hecho los sucesivos gobiernos títeres de Ucrania con el pueblo en Donbass, cero. De eso no se puede hablar ni se pueden poner fotos, por supuesto. Claro, no, no. Y, bueno, lo de Gaza es otro... Bueno, es un ejemplo realmente estremecedor de el genocidio de un país, de un gobierno sionista, contra un pueblo que ha sido el pueblo, posiblemente en los últimos 50 o 60 años, el pueblo más maltratado, más sujeto al crimen, a la exclusión, a borrarlo de sus tierras. O sea, los invasores, los colonizadores, son el Estado sionista de Israel. Los otros, los palestinos, bueno, jamás, que es parte jamás, no representa a todo el pueblo palestino, hay que decirlo, pero también es parte de la guerra, o es lo que Israel pretende de forma hipócrita, porque alentó a jamás, suministró en su momento a jamás. Bueno, es lo que quiere borrar de mapa, borrar de la faz de la tierra, pero para ello ya previamente se encarga los medios de manipulación y desinformación masiva. O sea, al minimizar, aparecen una fosa con 300 y tantos de muertos asesinados, atados en condiciones que se ve que han sido torturados, hay niños, niñas, personas ancianas, en fin, bueno, eso se ha descubierto ahora. No, esto es una parte del decorado. Es exactamente el decorado. O sea, todo es cínico, todo es hipócrita, y sobre el cinismo, la hipocresía, la mentira, es que está sustentado, está basado este sistema que nos dicen democrático, que hay libertad de prensa, libertad de esto y libertad de lo otro, y es una enorme mentira. Sí, 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 sí.